¿Cuál es la situación actual de Harlan Barrera, profe? Porque nos sorprendió un poco en el informe médico que esté apartado haciendo un trabajo específico. Sí, uno no está apartado. Acá nada va a estar apartado. Hay momentos en que uno necesita enfatizar algunas cosas. Y para desarrollar un trabajo, como debe ser, por ejemplo, un trabajo de fuerza, si el jugador desarrolla este trabajo y entra en el partido, seguramente no va a rendir lo que puede, porque está desgastado por el trabajo y es necesario ser hecho. ¿Vale? Entonces, apenas esto. Pero ya va a estar ahí con nosotros, seguro, porque es un jugador importante, como todos son. Yo creo que esta alegría que pasa a ir en el entrenamiento bromeado con Gómez, porque Gómez se mete en todo, o sea, alcanza su límite físico, técnico, tático y mental. Y lo sentí ahogado en el entrenamiento y me acerqué a él, mira como es distinto. Porque ahí entra un tema que llamamos de especificidad. Uno puede intentar crear un escenario de entrenamiento muy similar a lo que pasa en el juego. Pero cuando uno entra en el juego, tiene su labor, la labor de sus compañeros, los conceptos que tiene que manejar. El cognitivo necesita para estar pendiente de lo que pasa con su equipo, con equipo rival, y eso genera un desgaste completamente distinto. Entonces, para nosotros lo más importante es que esté ahí y que rápidamente pueda involucrarse en el equipo, porque seguramente va a añadir muchísima caridad a él.